¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anochecí hoy yo, necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que estás en mi amante, me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ver que el cuerpo corre ya y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que estás en mi amante, me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Quién será de ti? ¿Quién será de ti? ¿Qué será de ti? La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito beber El viejo río que va cruzando el amanecer Como un gran cabalota lleva la balsa en su ojo, va y ve Rumbo a la cosecha cosechero yo seré En mi topo blanco en mi esperanza cantaré Con manos juntidas dejaré mi corazón a Don Elú La luna de Chaco que brachera y montará Prenderá mi sangre con un ronco sabucay Y cerrará el surco y mi sombrero bajo el sol Paro de luz Al gorón que se va, que se va, que se va Nota blanda bajada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Al gorón que se va, que se va, que se va Nota blanda bajada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Un ranchito borracho de sueños y amor Un ranchito borracho de sueños y amor De corrientes vengo yo De corrientes vengo yo Se ve en la costa un acordeón, y mi endolento paso chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco que rachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco sabucar, y será el surco y mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna, y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, flota blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, Flora Zoló. Algodón, se va, flota blanda mojada de la tierra y se va, que se va, flota blanda mojada de la tierra. Llega tu recuerdo entorbelleno, llega en el otoño atardecer Miro la gargua y mientras miro, gira la pachada de café El último café que tus labios cumplió Vivieron esta vez, con la voz de un suspiro Recuerdo tu destino, te busco sin razón, te busco sin que ser Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que en café, que la voz fue volvido De un vértigo final, de un rincón, sin por qué Ya llegó tu infierno, pedí morir de ti, pedí tu cualidad Y el coche, tu pedí para ti, para qué Yo diría y te ofrecí, el último café ¡Gracias! De un vértigo, tu fiel, que tus labios cumplió Y dieron esa vez, con la voz de un suspiro Recuerdo tu destino, te busco sin razón, te busco sin que ser Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que en café, que la voz y el olvido De un vértigo final, de un rincón, sin por qué Ya llegó tu infierno, pedí morir de ti, pedí tu cualidad Y te ofrecí, el último café Y te ofrecí, el último café ¡Gracias!